Sí, sí. Defender la alegría como una trinchera. Defender la del escándalo y la rutina. Defender la alegría como una trinchera. Defender la alegría como una bandera. Defender la alegría como un principio. Defender la alegría como un derecho. Felicitar, me vais a permitir también que quiera felicitar a todas las profesionales que están en la Concejalía de Igualdad por el enorme trabajo que hacen. Cerca de 2.000 participantes que ha habido a lo largo de este llamado curso en todo lo que son las actividades que se realizan. No solamente por parte de la Concejalía de Igualdad, sino también por parte de determinados colectivos que colaboran con el Ayuntamiento de Folabrada en la realización de talleres y de proyectos para las mujeres de la ciudad. Digamos, en nuestra agenda política es el primer referente de actuación en mantener las políticas sociales que dimanan del propio Ayuntamiento en colaboración con los diferentes colectivos. De ahí el valor añadido que representan los centros de igualdad, tanto la Casa de la Mujer como el Centro 8 de Marzo en nuestras políticas sociales de Folabrada y donde las políticas de igualdad, vuelvo a repetir, es nuestro anhelo y nuestro referente para seguir trabajando en esa dirección. Y nada más. Vamos a ver ahora las actuaciones de los diferentes grupos. Espero que os guste. Un poquito de presentador, de publicista de los grupos. Espero que os guste. La Morada 2012. Oye, perdona un momento, Ana. ¿El 2012? ¿Es porque es el año en que está mi historia de La Morada? La Morada porque somos feministas y el color morado nos representa. La Morada porque entre todas construimos y damos vida año tras año a la Casa de la Mujer y al Centro para la Igualdad 8 de Marzo. Ya que nunca vamos a consentir que se nos cierre el telón. Es el momento de presentar a las alumnas del taller de teatro. Del curso anual de teatro dirigido por... Por... Japaloma, chica. Por ti, guapa, por ti. Uy, está fatal, ¿eh? A mí no me gusta hablar, pero aquí se habla. Y no hay mal en ello. La que quiera honra, me la vale. Yo planteo un tobillo. Yo lo vi crecer. La que quiera honra. ¡Que se porte bien! ¡Aplausos! Tenemos el taller de tapiz de alto lizo. Ellas están tejiendo, que en realidad tejer es pintar con lanas. Y aquí vemos otra técnica diferente. A ver, enséñanos la Belé. ¿Esto también es Password? ¡Ah, esto es vidriera! ¡Madre mía de mi alma! Es un bloque, un bloque que imitamos las vidrieras, las vidrieras de verdad. ¿Cómo te llamas tú? Yo, Julia. Julia, qué preciosidad de bote, de botijo o de botellita de cristal. ¿Tú cómo te llaman? Trinidad. Trinidad. Y tú tienes aquí una camiseta pintada a mano. Aquí no la habéis puesto Password. Esto es una pintura, ¿no? A ver, enséñala por favor al público. A ver. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver qué pone aquí. Ciudadanas. La J. La J la han puesto de lunares, que es que todos son detalles. Todos son detalles. EJERCIENDO DE DECHOS. 8M, 8 de marzo. ¡Un aplauso, por favor! La melancolía fue dando paso a la alegría y la música de la libertad entró en mil. Cojo la sartén por el mango y dirijo mi vida hacia donde yo quiero. La vida es como un espejo. Si sonrío, el espejo me devuelve la sonrisa. La única razón por la que serás feliz es porque tú lo decidas. Si podemos entender que todo puede suceder haciendo muchas cosas. Desvalijar la mochila, que está toda llena de ira, de prepotencia y de dolor. Aquí, desde el taller de creación literaria, todas buscamos, a través de la palabra, un camino común a hombres y mujeres que nos ayude a romper las ataduras de la mente, del lenguaje y del patriarcado. Soy una mujer libre. Oye, voy a volar. Mis hijos me han atado, pero esto va a terminar. Ellos no me necesitan tanto. Es mi momento. Se puede ser libre sin dejar de amar. ¡Me ato al corazón! Estamos particularmente contentas y orgullosas de presentaros hoy nuestras primeras obras. Nuestras profesoras nos contaron de este día, pero pensábamos, hoy, yo no creo que llegue a tanto. Conmigo, que no cuente. Las que no contaban éramos nosotras. No contábamos con su habilidad docente y su maña para mantener la ilusión con la que nos apuntamos. ¡Que viva la lucha de las mujeres! 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 ¡Mi cuerpo es mío! ¡Mío, mío, mío! ¡Mi cuerpo es mío! ¡Mío, mío, mío! ¡Mi cuerpo es mío! ¡Mío, mío, mío! ¡Que suba por favor el taller de la torstiva con Carmen García! ¡Un aplauso por favor para ella! ¡Un aplauso por favor!